Yo estoy desde ayer en Artigas Alto y Paisandú y tuve el conocimiento que tengo, es el que manejan ustedes. Sé que hubo el procesamiento de la exdirectora de la unidad 16, que es la cárcel de Paisandú, una persona privada de libertad que estaba privada de libertad por aproximadamente 7 delitos de abigeato y una persona que había sido puesta recientemente en libertad que estaba también, había sido procesada por delitos de abigeato. La directora fue procesada por abuso de funciones, pero no tengo más elementos que eso. Gracias por ver el video.